Bueno, hola, bienvenidos. Nos toca estar acá, en esta plaza tan hermosa, de este barrio tan rico, de esta ciudad tan rica, y cada día más desigual, ya era desigual, y a partir de que asumió Macri como presidente, esto fue aumentando. Pero, es injusta entre el norte y el sur, es injusta entre hombres y mujeres, es injusta entre los que menos tienen, los que nada tienen, y los que tienen más. En este contexto, nosotros construimos unidad ciudadana, pensando en los que menos tienen, en esta ciudad tan rica, y pensando, como decía Gabriela, en construirla desde la paridad de género, entendiendo y sabiendo, porque nos vienen señales de todos lados, especialmente en la provincia de Buenos Aires, que esto se realiza con la fuerza de las mujeres. Yo, mi testimonio de hoy, es una mujer, se llama Marta, es del barrio de Versalles, es jubilada, y una sola de las cosas que le pasó, fue haberse visto afectada justamente por el aumento de las prepagas. Ella nos va a contar un poco, todo el derrotero de este año y medio de sufrimiento. Nosotros queremos convocarlos a todos, a apoyar a Unidad Ciudadana en esta instancia electoral, entendiendo que es la posibilidad que tenemos hoy de cambiar esto con el voto. Somos profundamente democráticos, y nos parece que esta es la oportunidad, y hay que saber aprovecharla. Por otro lado, me gustaría proponerle un desafío a los vecinos de esta ciudad, y es que piensen seriamente si algo cambió para bien. Una sola cosa, que puedan decir que cambió para bien. Muchas gracias, Marta, por venir. Yo sé que esto es fuerte, hablar ante tanta gente, a mí me está pasando, pero bueno, nada, sé que el testimonio que vas a dar va a ser bueno para todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, ya lo dijeron, mi nombre es Marta, soy jubilada, mi esposo también lo es, los dos estamos superando los 70 y pico, y bueno, y desde hace 7 meses estamos viviendo una incertidumbre muy grande, muy grande, tal vez que sea compartida por muchos de ustedes. Desde los últimos 25 años, por relación de trabajo, la obra social que teníamos era una prepaga y muy buena. vino la edad de jubilación, hace 5 años, y bueno, nos jubilamos, mi esposo se jubila, y tuvimos que caer en PAMI, caer, tuvimos que caer en PAMI. no les cuento la incertidumbre, tratar de entender cómo era el mecanismo, porque veníamos acostumbrados a otro tipo de atención de nuestra salud. Los dos somos enfermos cardíacos, y entonces sabíamos a dónde recurrir. Bueno, en ese pequeño tiempo de incertidumbre, a mi esposo lo vuelven a llamar de la empresa, a que además de la jubilación, podía seguir trabajando. o lo primero que hicimos fue contratar una prepaga. Nos sentíamos acompañados, nos sentíamos atendidos, como es lógico. Y bueno, todo fue así, hasta que en noviembre del año pasado, problemas económicos, problemas financieros, había que reducir personal, y los primeros, lógicamente, la gente mayor, y que ya por lo menos tenía un sustento. Fue otra vez volver a caer a Pani, pero ahora ya con otra edad, con los problemas más profundizados. Y tenemos médico de cabecera, tenemos médico de cabecera, pero tenemos que saber con dos meses de anticipación qué nos va a doler para poder entonces ir a sacar el turno. Tremendo. No solamente eso, para ir a un médico, por especialidad, ¿qué tenemos que hacer? Ir con la autorización del médico de cabecera. Señores, si ustedes me explican, terminamos cayendo ahí en el piso. Bueno, me toca el hospital Vélez Arfil, qué contenta que estoy. Me toca el hospital Vélez Arfil, que siempre fue orgullo del barrio, pero resulta que también los turnos son por vía web, por teléfono, y nada de eso ocurre, porque cuando uno llega no hay turno. Entonces mi esposo, con palpitaciones, con problemas serios de su cardiopatía, un día se siente mal, entonces va a las cuatro de la mañana a ver si tiene turno, a ver si llega antes del sexto lugar para que lo puedan atender a las once de la mañana. Bueno, eso sería un miniturismo, no es nada, pero que no haya que caer internado. tuvimos que llevar las sábanas. Las sábanas. Después, bueno, entonces otro hospital, también municipal, el de Madame Curie, cae mi cuñado que tiene que estar internado, tuvo que llevarse también las frazadas. Baños clausurados, no hay posibilidad de que uno sienta que es digno de atención. en un momento que necesitamos por la edad y por nuestras enfermedades, necesitamos un poco más de mimo, un poco más de atención. Por lo que le quiero decir que la angustia que estamos padeciendo es esta. No sabemos cuándo nos van a atender, si a la noche nos descomponemos y a dónde llamamos, quién nos viene a asistir, qué hacemos uno con el otro. Y lo que es peor, nos hemos dado cuenta que en este momento estamos cambiando alimentos por medicamentos. Estamos reduciendo qué es lo que comemos para poder pagar los alimentos. Les compartí mi angustia, no sé si muchos la tendrán que pasar, pero no podemos a esta edad padecernos que padecemos. Gracias. La verdad que cada historia es emocionante. Gracias. 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 Gracias.